¿Qué es lo que nos consideramos emprendedoras? Nos consideramos emprendedoras porque a través de nuestros conocimientos de diseño, de estética, queremos impulsar a los artesanos y hacer una comunidad más fuerte y preservar toda su artesanía. Yo soy un emprendedor porque estoy desarrollando una línea de productos en donde uno la mano de obra de México con un proyecto personal. Nosotros en Merakia creemos que hemos pasado una primera etapa de emprendimiento y que estamos en la transición a poder ser empresarios. Es una idea que empiezas a crear piezas, las quieres introducir dentro de un mercado, buscamos la profesionalización de ese emprendimiento como una empresa, entonces totalmente entra dentro de esa categoría. Me considero una emprendedora, pues básicamente por amor al arte, por amor al mobiliario. Hay una frase con la que me quedo, es de vivir del arte por el mismo amor al arte, como tener confianza en tu proyecto o en mi proyecto y en mi potencial, y de cómo puede llegar muy lejos nuestras creaciones. Yo soy un emprendedor porque creo que mi marca aún está en la etapa de emprendimiento, es decir, aún soy un autoempleado de mi proyecto y lo que a mí me gustaría es poder delegar ciertas responsabilidades para que de ser un emprendimiento llegue a ser un negocio, mi proyecto. Estamos generando una oportunidad donde solo había basura, y donde solo había pérdida de patrimonio. Estamos generando valor donde no lo había. Entonces, sí, soy emprendedora y estoy buscando la forma de salir adelante junto con mis compañeros. Bueno, creo que yo sí soy un emprendedor porque justamente vivo de lo que hago actualmente, del proyecto y prácticamente todo lo que hago es 24-7 es el proyecto y entiendo como esta parte de tener la pasión, de hacer las cosas, de darlo como todo, incluso llega a faltar como un poco de valor para tomar ciertos riesgos, pero al final sabes que lo tienes que hacer porque si es lo que quieres hacer como por ti, por el proyecto, es algo que vas a hacer. Entonces, creo que sí podría considerarme un emprendedor, aunque quizás no como por completo, pero creo que tengo el espíritu quizás. Sí, soy una emprendedora porque estoy empresando, porque estoy emprendiendo algo que no tiene muchos años, que quiero seguir creciendo y quiero pasar del emprendimiento ya a concretar y a realizar el proyecto con todas estas bases y todos estos conocimientos. Gracias.